Vamos a empezar y lo primero que haremos es un diálogo con el de Signer que hereda de la clase QDialog. He elegido uno de los que pone los botones en la parte inferior. Aquí hay una etiqueta de puntuación, un QLabel y aquí una etiqueta que mostrará el texto jugador y un componente para introducir texto, un QLineEdit. Ahora fijémonos, lo que voy a hacer es darle un poco de aspecto, no voy a obsesionarme, pero voy a darle un poco de aspecto, marco estos dos componentes, pincho en uno, pincho en uno y con el botón control pulsado pincho en otro, ahora Layout Horizontally, ya lo tengo y ahora este y este los uno en un Layout Vertically, este y este, ahora sí, Layout, me cuesta un poco, vamos a hacerlo así, Layout Vertically, ya lo tengo. Bueno, esto tiene un mejor aspecto, quizá este diálogo al ser pequeño convenga esto, ponerlo ahí. Vamos a poner un Layout aquí, un Layout y aquí Vertically. Vale. Y esto lo podemos hacer pequeño porque no tiene mucha historia este diálogo. Vale, recordemos que el diálogo, pinchamos al fondo del diálogo y aquí en el nombre del diálogo pongo de nombre jugador, esto será el nombre de la clase, aquí le he puesto de nombre L, nombre jugador y me queda que esta etiqueta, esta etiqueta de ahí debe de llamarse L puntuación, aquí, L puntuación y ya está. Vale, esto lo voy a guardar, esto lo voy a guardar como de, a ver cómo le he llamado, de nombre jugador. Vale, pues guardar como de nombre, ahí está, guardamos de nombre jugador como punto UI y salimos ya, hemos terminado de momento con el designer. Hacemos el script para que incluya este nuevo fichero y genere el fichero UI punto H del nuevo, ahí está, UI nombre jugador punto H. Vale, vamos a crear entonces el fichero punto CPP y punto H correspondiente a una clase que heredará B esta. Vale, los ficheros que hay que crear son de nombre jugador y la versión punto H, la versión no, el fichero punto H de cabecera y de nombre jugador CPP el fichero de código. De momento este diálogo no va a tener absolutamente nada y lo mínimo necesario para que funcione es crear el constructor, crear la clase correspondiente de nombre jugador, como ya sabemos heredando de QDialog y de la clase generada desde el designer y aquí creamos el constructor y nada más. Aquí se me ha quedado la palabra public slots porque ya es un fichero que he copiado y pegado, si quieres lo pones y si no ya lo pondrás cuando hagamos más cosas. Creo que no va a hacer ni falta, puedo eliminarlo. Y aquí en el CPP el constructor más simple que puedes crear es este. No hay nada de momento en este. Ahora estos dos ficheros una vez guardados los tenemos ya en la carpeta del proyecto. Con el script vas a incluirlos en la compilación pero yo voy a continuar ahora explicando ya cómo utilizarlos desde el fichero principal, desde MainWindows. Entonces ten en cuenta que este diálogo cuando se abra será porque el jugador ha muerto, el juego puede pararse de momento, puede detenerse. No es uno de estos diálogos que está en marcha a la vez que el programa principal y además es un diálogo que se abre y se cierra. Y lo mínimo que... O sea, para que solo aparezca el diálogo lo mínimo que podemos escribir es esto. Esto que tenemos aquí. Que es extraño y es distinto de lo que hemos visto durante el curso. Porque no creamos un puntero y no creamos un puntero porque no es un diálogo que vaya a persistir. Es un diálogo que se va a mostrar y a cerrar. Y además, algo que no hemos hecho, tampoco mucho durante el curso que hicimos al principio puntualmente. Nosotros durante el curso hacíamos algo así como diálogo, flecha, show. Aquí hay dos cambios. Primero esto era un puntero, ahora no, ahora es un objeto. Y después show muestra el diálogo, lo pone en marcha, pero no detiene el hilo principal. El programa sigue funcionando. Aquí sí que vamos a detener el hilo principal. Y ahora aquí lo que vamos a añadir es... Vamos a preguntarnos si el diálogo... Vamos a preguntarnos si el resultado del diálogo, que lo obtenemos mediante el método result, es igual a una constante que indica que el diálogo ha sido aceptado. ¿Qué es esta? Conviene, como siempre, yo lo he hecho, ir al assistant y echar un vistazo. Bueno, pues si esto es así, lo que voy a hacer ahora de momento es enviar un mensaje de depuración, de esta manera, indicando usuario o jugador. Jugador. Voy a poner el nombre. Aquí tengo que poner el nombre, ahora lo pondré. Y aquí acepta él la puntuación. Bien. Punto y coma. Aquí, ¿cómo accedemos al nombre que ha escrito el usuario en el diálogo? Pausa el vídeo e inténtalo acertar. Bueno, pues el diálogo es un objeto que todavía está abierto, todavía está en marcha. Entonces, el diálogo es un objeto que tiene atributos. Y uno de los atributos es la LENOMBRE, la etiqueta que yo he creado. Esta etiqueta de aquí se llama LENOMBREJUGADOR. Esta es la etiqueta que he creado. Por tanto, aquí, LENOMBREJUGADOR y aquí, punto, text. Esto, evidentemente, en un monitor, en una ventana tan pequeña, cuesta un poco de ver. Voy a ponerlo así, para que sea más visible, en varias líneas. Todo esto es una línea. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Accedo al diálogo, accedo a la etiqueta. Esto, perdón, esto es un puntero y eso es text. Entonces, mostrará el mensaje por la salida estándar. Aquí, por supuesto, hay que poner un INCLUDEQDEBUG. Aquí lo tenemos, el INCLUDEQDEBUG. Guardo y compilo. Los errores del directo son muy duros y aquí he tenido una equivocación. Aquí es, diálogo es un objeto. Diálogo es un objeto. Lo que es un puntero es la etiqueta que tiene dentro como atributo. Insisto, esto normalmente, me he equivocado porque normalmente todo esto son punteros, pero aquí es un objeto. Y este objeto que creamos ahí, recordad que muere aquí. Entonces, antes de morir, recojo el valor del texto. Ahora sí. Está el juego en marcha. Voy a dejar que se alarga la serpiente para poder matarme fácilmente. Bien, he logrado matarme y al matarme ha aparecido este diálogo que hemos puesto antes. Ahora voy a poner aquí el nombre, PERICO. Y al darle a OK, aquí podemos ver que ha mostrado el mensaje de depuración. PERICO acepta la puntuación. Muy bien, pues esto ya lo tenemos. Voy a parar el juego. Lo siguiente es crear el diálogo para mostrar la puntuación. Voy a quitarlo. Voy a cerrar este. Voy a crearme un diálogo nuevo. Con botones abajo. Voy a llamarle depuntuación. Puntuaciones, mejor. Y simplemente voy a colocar aquí un QTableView, que es el componente que mostrará la tabla. Podría poner aquí una etiqueta si queremos. A ver, una etiqueta para que quede bien. Ya está la etiqueta. Voy a coger la etiqueta y este componente y a ponerlos verticalmente. Muy bien, y ahora todo el diálogo. Layout, esto no sale. Aquí voy a mostrarlo así, a ver si puedo. Layout, pincho en el fondo y aquí Layout Verticali. Y ya tengo el diálogo completo. A esto voy a ponerle de nombre Vista Puntuaciones. Es una vista. Y el diálogo, ya os he dicho que le he llamado, al diálogo le he llamado de puntuaciones. Y ese nombre de puntuaciones es el que utilizo para guardar. Entonces, de puntuaciones punto UI. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes con el otro diálogo. Ya lo he hecho y de hecho es tan igual el código respecto a de nombre jugador que hemos puesto antes que simplemente he hecho un duplicar el fichero cambiando nombres y ya está. Donde ponía de nombre jugador, ahora pongo de puntuaciones. Esto lo guardo y lo integro en el proyecto re-ejecutando el script. Ya está compilado, se ha compilado todo. Y lo que voy a hacer aquí en My Window es, a continuación de mostrar el diálogo de resultado, que está aquí, a continuación voy a hacer lo mismo con el diálogo de puntuaciones. Voy a poner aquí de puntuaciones. Otra vez no hago un puntero porque no me hace falta. Voy a mostrar el diálogo y a cerrarlo. Es un diálogo puntual. Aparece, lo miras, lo aceptas, ves las puntuaciones a continuación y cierras. Y ya está. Bien, esto ya está aquí. Hay que poner el include. Ya hemos puesto aquí el include. Venimos aquí y compilamos. A ver dónde me he equivocado. De puntuaciones, pues no declare. Me, me, me. Vale, hay un error tipográfico. Bien. Vale, vamos allá, voy a chocar conmigo mismo y aquí está, pongo la puntuación, pongo el nombre y a continuación aparece el diálogo que acabamos de hacer, ahí lo hemos visto. Cierro el diálogo y el juego continuaría. Bueno, pues está todo listo en cuanto a diálogos, los diálogos están creados, lo que vamos a hacer ahora es escribir el nombre del jugador, vamos a escribir el nombre del jugador y vamos a guardar su puntuación. La puntuación todavía no la estamos calculando, no tenemos quizá o no lo recordamos, va a dar igual, de momento lo importante es poder escribir un fichero y vamos a escribir un fichero que tenga en cada línea el nombre del jugador que ha hecho el record y la puntuación y ese número. Lo que vamos a hacer aquí es que si el diálogo es aceptado, aquí voy a abrir unas llaves, porque si el diálogo es acertado voy a mantener este mensaje de depuración para mostrar información de lo que voy a guardar o de quién ha hecho el record y aquí lo que voy a hacer es llamar a un método que se llame guardar... voy a guardar puntuación y voy a pasarle el nombre que hemos recibido, el nombre que hemos recibido del diálogo es este, la puntuación la obtendremos de la clase, es un atributo, es un atributo de la clase y por tanto no hace falta pasarla, pero este método sí que hace falta pasarlo, me imagino este método y le paso un string, voy a declararlo y a implementarlo, aquí en el punto H está la declaración y aquí la implementación que de momento está en blanco, para implementar yo lo que se me ocurre es ir a los ejercicios que hicimos del editor de textos, ver el código y ver cómo se escribía un texto en un fichero, esta es la función o el método que va a almacenar la puntuación de cada usuario cuando termina. Vamos a utilizar un nombre de fichero llamado puntuaciones, va a ser donde vamos a guardar siempre las puntuaciones y puedes elegir otro o puedes buscarte la vida para que te pregunte el nombre del fichero a guardar, nosotros utilizaremos siempre puntuaciones y vamos a llamarlo así punto barra puntuaciones para que se guarde en el mismo directorio donde se está ejecutando el juego. Abrimos el fichero y vamos a, ojo porque son puntuaciones, no es un texto como hacíamos con el editor de textos en el sentido de que vamos a añadir una línea, no tenemos que borrar las que ya hay. Cuando usábamos el editor de texto, cuando esto lo hacíamos con el editor de texto o algo parecido a esto, borrábamos todo eliminando el fichero primero y volvíamos a escribir y eso lo hacíamos ahí poniendo qioDeviceWrite. Aquí hay que poner append para añadir. Creamos el qTextStream a partir de ese fichero y ya podemos añadir en ese stream líneas de esta forma. La línea ahora mismo, la puntuación no existe en mi programa y me invento ahí una variable llamada puntuación, pero lo importante es que añado un nombre, un espacio en blanco y aquí una puntuación. Voy a probar esto, voy a cerrar esta prueba que tenía en marcha, esta marcha aquí y voy a lanzar otra puntuación, voy a chocar conmigo mismo ahora cuando aparezca la, ahí, ya está, voy a poner pepito y, bueno, esto todavía no funciona, esto está ahí, lo cancelo, cierro esto y aquí vemos el fichero puntuaciones que yo antes ya he preparado el fichero, aquí me he equivocado y no he puesto nombre, le he dado a aceptar sin poner un nombre y lo importante es ver que este pepito que acabo de poner aparece ahí en la última línea. Por tanto, ya tengo el fichero, ya tengo los nombres y ya he terminado en la primera parte que es la fácil de este ejercicio, ya puedo escribir el fichero. Ahora tenemos que irnos a la tabla. La tabla la realizamos en este fichero y es una tabla, tenemos aquí el objeto tableView y lo que tenemos que hacer es ahora crearnos el modelo de tabla a partir de la clase QAbstractTableModel. El modelo pasa por crear aquí, en el mismo fichero donde tenemos el diálogo puntuaciones, vamos a reaprovechar como hemos hecho ese fichero y aquí vamos a añadir la clase modelo puntuaciones que hereda de publicqAbstractTableModel. Esta clase recordemos que tiene su constructor, evidentemente, lo copiamos del assistant y lo incluimos aquí, pero además tiene tres métodos que es obligatorio implementar y que hay que implementarlos así tal cual aparecen aquí, hay que respetar completamente el prototipo de la declaración y como los estamos declarando pues los vamos a tener que implementar aunque sean vacíos y aquí está la implementación de los tres métodos vacíos. Y ahora vamos a tomar, mostramos esto para tomar el nombre, recordarlo, vista puntuaciones, vista puntuaciones, es el nombre de la vista que tenemos en el diálogo de puntuaciones. Por tanto, lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer aquí, es aquí crearnos, bueno, coger vista puntuaciones y vamos a poner el método setModel y vamos a pasarle un nuevo modelo de datos obtenido a partir de esta clase, es decir, vamos a crearnos aquí antes un modelo puntuaciones, voy a llamarle modelo, va a ser un puntero porque esto va a persistir mucho tiempo y aquí igual a new puntuaciones y este modelo es el que le pasamos a la vista puntuaciones. Y esto ya compila y si no funciona es porque aquí no estamos devolviendo nada. Vamos a hacer lo mínimo, vamos a devolver dos filas y dos columnas en las funciones columnCount y rowCount para que la tabla tenga dos filas y dos columnas y aquí vamos a devolver un QVariant obtenido a través de la cadena mismo OLA. Vamos a dejarlo así y vamos a dejarlo así para que muestre una tabla con cuatro olas. Aquí tenemos el resultado de ejecutar el juego y chocar, que la serpiente choque consigo misma y lo que nos aparece aquí son cuatro olas. Recordemos que esto que aparece aquí lo causamos nosotros al devolver siempre la cadena OLA incluso cuando se nos pregunta por un ROL de cada celda que no es el QTDisplayROL. Esto lo vamos a arreglar enseguida de esta forma. Si el ROL no es el QTDisplayROL devolvemos un QVariant vacío y si no devolvemos la cadena OLA. Así el resultado ya es el adecuado, ya tenemos aquí una tabla con las cadenas. Bien, lo que nos interesa ahora ya es ir pensando en qué vamos a mostrar aquí y lo que vamos a mostrar aquí está especificado en el fichero puntuaciones. Aquí, este fichero cad.puntuaciones contiene, como veis he hecho algunas pruebas, contiene lo que va a salir por la tabla y la tabla va a tener dos filas, dos columnas, perdón, y tantas filas como tiene el fichero. Y aquí, pues aquí hay bastante que razonar o bastantes posibilidades porque entonces el modelo de datos de la tabla toma los datos del fichero y cabe un poco pensar qué hacemos. Si mantenemos los datos en el fichero siempre, siempre, y cada vez que se nos pide un dato abrimos el fichero, lo leemos y lo procesamos línea a línea sacando el dato que nos interesa, es decir, si nos piden por la puntuación de la cuarta línea, pues abrimos el fichero, vamos leyendo líneas hasta que llegamos a la cuarta y en la cuarta línea nos quedamos con la segunda palabra y devolvemos eso. De forma que aquí, en el fichero, en el método data, aquí cada vez yo tendría que abrir el fichero, la fila o la línea, mejor dicho, del fichero sería el index.row y el número de palabra, es decir, si es la primera palabra, que es el nombre o la segunda palabra, sería index.column. Esto, recordemos que esto es el indicador, el índice del elemento por el cual nos están preguntando a este método. A este método le piden, lo llaman repetidas veces para pedirle que muestre cada vez... Vamos a poner aquí esto. A este método le piden una vez, lo llaman una vez pasándole 1, 1, lo llaman otra vez pasándole 2, 1, lo llaman otra vez pasándole 1, 2, lo llaman otra vez así, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo hago es, aquí me preparo para leer el fichero y me almaceno en esta variable línea, el número de línea y en esta variable el número de palabra. Y aquí entraría en un bucle de abrir el fichero, ¿vale? Un bucle de abrir el fichero, ir contando líneas, mientras contador sea menor que línea, ir leyendo el fichero y cuando termine de leer el fichero, pues procesar la línea. Esto sería una posibilidad. Y otra posibilidad, otra posibilidad es coger el fichero y meterlo en un vector, antes que nada, para empezar. Coger el fichero y metemos el fichero en un puñetero vector y el vector ya es lo que manipulamos. Y el vector es lo que manipulamos. La primera opción es más recomendable para aprender, para empezar, si solo vamos a hacer esto. Pero la segunda opción nos va a permitir después borrar elementos de las puntuaciones, borrar alguna puntuación, eliminarla y quitar del fichero de puntuaciones alguna. Entonces, como parece interesante la segunda opción, lo que vamos a hacer es quedarnos con la opción de meterlo todo en un vector. Pero claro, pensad una cosa. El vector tiene que almacenar, en cada elemento, en cada elemento, tiene que almacenar una línea de texto. Y podemos, entonces, crearnos un vector de puntuaciones, que podríamos llamarlo, pues así, puntuaciones. Vamos aquí, a crearlo aquí, en la clase, en la clase esta. Aquí podríamos crearnos un q-vector de q-string llamado puntuaciones. No está mal, ¿vale? Tenemos un vector llamado puntuaciones, de cada elemento es una cadena y cada elemento será una línea. La cuestión es que este vector se debe de llenar al principio, se debe de crear al principio. Esto, ¿dónde lo vamos a hacer? En el constructor. En el constructor del modelo. En el constructor del modelo. He ido explicando muy rápido y he hablado del vector y recordemos que todo esto que estamos pensando está en el modelo. El diálogo y la tabla ya, de momento, no vamos a modificarlos nada. De momento, no vamos a tocarlos para nada, porque ya lo tenemos todo hecho. Es decir, tenemos una vista, le decimos cuál es su modelo y lo único que hemos de hacer es complicar el modelo para que lea el fichero, para que almacenen un vector internamente al modelo y para que aquí consulte en el vector y muestre la cadena adecuada, siendo la primera palabra o la segunda. Pues esto se realiza de la siguiente forma en el constructor. Creamos el fichero, creamos el objeto fichero. Otra vez pongo aquí el nombre del fichero, así escrito a piñón fijo. Intento abrir el fichero solo en modo lectura. Hay una salvaguarda por si no se puede abrir que me muestre un mensaje de error. Creo el flujo de datos de entrada a partir del fichero y aquí hago un bucle, que es un bucle muy sencillo. Mientras queden líneas que leer, lo que hago es que añado al vector puntuaciones lo que leo del archivo. Y ahora, con el vector ya creado, puedo irme al método rowCount y devolver el número de elementos que tiene el vector, porque ese será el número de filas de la tabla. Y aquí lo que hago es que, igual que antes, si el role no es displayRole, no estamos preguntando por qué mostrar dentro de cada celda, no contesto nada, devuelvo un cubarián vacío. Me anoto el número de fila y columna en la variable línea y en un palabra y aquí sencillamente lo que voy a hacer es mostrar. Me pregunten lo que me pregunten, voy a mostrar el elemento que está en la posición línea. El efecto de esto es el que vemos aquí. El fichero va creciendo por todas las pruebas que estoy haciendo y aquí tenemos el fichero y aparece en cada una de las dos celdas, porque yo le digo que hay dos columnas, pues hay dos columnas, entonces en cada fila aparecen dos celdas y aparece lo mismo, pero es porque yo estoy respondiendo siempre lo mismo. Me pregunten por la celda 1, me pregunten por la columna 1 o por la columna 2. Lo importante para mí es el número de fila y el número de fila sí que me está mostrando aquí distintos datos que coinciden con los del fichero. Voy a cerrar esto. El fichero de puntuaciones es este y eso es lo que me estaba mostrando la tabla. Ahora cabría mostrar una palabra u otra palabra. Finalmente, para que aparezca en cada casilla el dato correspondiente, lo que tenemos que hacer es modificar de esta forma lo que devolvemos. Veámoslo un poco mejor. Lo que hago es tomar del vector puntuaciones, tomo el elemento que me viene indicado por el número de línea y eso es un QString, hasta aquí es un QString. Ese QString lo divido mediante el método split en una lista de strings, en un QStringList y yo le paso a este método, es el carácter que va a marcar la separación entre distintas palabras. Estoy usando el espacio, como hemos visto antes en el fichero. Aquí hay un espacio entre distintos elementos. Pues utilizando el espacio, obtengo una lista de palabras y lo que hago es quedarme con la primera o la segunda, porque una lista de palabras es como un vector, puedo utilizar el método add y le paso cero o uno. ¿Por qué le paso cero o uno? Porque he dicho que hay dos columnas. Entonces, cada vez que me pregunten y me digan el número de fila y de columna que quieren, como yo le he dicho que hay dos columnas, pues solo podrá ser la uno, la cero o la uno. Entonces, yo directamente utilizo eso aquí para acceder a la primera o a la segunda palabra de la lista. Aquí tenemos el resultado final y como podemos ver ya en la primera columna aparecen solo los nombres y en la segunda aparecen solo las puntuaciones. Las puntuaciones siempre son las mismas porque siempre estamos escribiendo la misma puntuación porque todavía no calculamos la puntuación. Y ya está. Y ya está.